No pertenecemos al mercado Repartiendo mierda en gramos del norte Somos survival agrio Los sabores de este lado Asco, es lo que le tengo al estatus Jugando palo en céspedes como a Calense Estamos, criamos, giles soldados en el campo Equilibrio hasta en zancos Caes como Héctor y priamos Ríamos, de todo lo que ha pesado Empezar por retomar mi posición en el comando Tú destruí, da one-way office is my gang Yo ando dando maltrato desde el rincón del hexágono Salto, las barreras que has colocado Armo el organismo foráneo Cashing por mis psychos Aidos, maneras de poder bajarlos Una es ignorando y dos con puños como Tyson Shadows, me vigilan desde palcos They just pick me to be wrong Yo aprendí de mis fallos Tidewolf, desde la palma de mis manos Mi cora no da látidos y látigos en micros De los plomos me escapo Más aún cuando salgo, mino con col de asfalto Dangerous, ya no apuntan Son, escuchan el rap boom de este combo y flat T mess, T.O.S.P.E.L.O Mi vida con mi familia y con el maíz Siento que llego al camino pero en paso lento Una a una cayendo pero nunca en reto Escribo y prendo mi viaje junto al incienso Sabes lo que hablo, también como se siente eso No cambio el hábito en esto y así lo prefiero Necios se creen dueños de esto, un saludo a ellos Chau, chau, explícame como es esto Lleno los bolsillos pero vacío el pecho Fiel a mis parques sin colgar los guantes Mísero bolsillo y pensamiento de diamantes Como vinilos en estantes Raras marcas cruzaron por buen trabajo de inmigrantes Ritmo constante, ritmo constante Fincando el paper, get up, no stop, voy por delante Mante, niéndolo de antes, más nensis que colgantes Salir afuera y escupir real Piso for me desde la tinta red Como balones de Lakers, wow, wow Pasé con rapidez Piso for me desde la tinta red Como balones de Lakers, wow, wow Pasé con rapidez Piso for me desde la tinta red Como balones de Lakers, wow, wow Pasé con fluidez Piso for me desde la tinta red Como balones de Lakers, wow, wow Pasé con fluidez Piso for me desde la tinta red Piso for me desde la tinta red Piso for me desde la tinta red Como balones de Lakers, wow, wow, wow Pasé con fluidez Piso for me desde la tinta red